¡A buen tercero, le calla! En cualquier cancha A donde sea con vos Y muchas veces sufrí, lloré Y nada de eso pudo cambiar Mi sentimiento Y sos mi alegría Yo daría la vida por vos ¿Por qué vos? De de chicos o mi enfermedad De la que nunca me quiero curar Y a que nadie lo pueda entender Yo te quiero ver campeón Chicón, chicón ¿Por qué vos? De de chicos o mi enfermedad De la que nunca me quiero curar Y a que nadie lo pueda entender Yo te quiero ver campeón Chicón, chicón ¡Va! Porque a cerro nos hace gigantes un chava Aguante cerro de las buenas De las malas Porque nosotros que somos, Cecilio El cliente es vencido, Capé La cerveza voy a tomar De la cabeza yo quiero estar Y acompañarte En cualquier cancha De la cabeza yo quiero irte a la cabeza A donde sea tu amor Y muchas veces sufrí, lloré Y nada de eso pudo cambiar Mi sentimiento Sos mi alegría Sos mi alegría Yo daría la vida por vos Porque vos De de chicos o mi enfermedad De la que nunca me quiero curar Y a que nadie lo pueda entender Yo te quiero ver campeón Chicón, chicón ¡Poliquemo!